Te di todo mi amor, y tú, te reconoces mi lo que es amar Se dispuesta a tus pies, y haces lo que es que se me hagan, no quiero una vez Si una vez quise que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez quise que te amaba, no sé, lo que es que se está más loca Si una vez quise que te amaba, y que por ti la vida amaba Si una vez quise que te amaba, no me arrepiento Ese error es cosa que quieres Sé que un día tu morirás, y tú, que todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies, y haces lo que es que se me hagan, no quiero una vez Si una vez quise que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez quise que te amaba, no sé, lo que es que se está más loca Si una vez quise que te amaba, y que por ti la vida amaba Si una vez quise que te amaba, yo me arrepiento Si una vez quise que te amaba, no sé, lo que es que se está más loca Tu corazón sin ti no es nada, me perdí la mirada Tu nombre es mi mundo de la casa ¡Suscríbete al canal!